Damas y caballeros, estamos aterrizando en la Ciudad de México, a nombre de la tripulación formada por los habitantes de esta ciudad, les damos la más cordial bienvenida, esperamos que su estancia sea placentera. La ciudad de los palacios está llena de raperos, de b-boys, de dj's y también de grafiteros, de guerreros sinceros con flechas de acero que buscan el cien y nunca el cero, y escritores a piel del tintero, de poetas que defienden al gueto, millones de personas navegando por el metro, comerciantes que accionan cuando este va lento, el talento de trabajar a este el último aliento, si aquí el sol sale de noche y no te miento, y entorno se ve agradable desde la torre latino, la cáscara en el street, todos los sabatinos, y aquí no hace falta la party y el vino, y a ti dos veces, te lo reitero, aquí nacen los más grandes raperos, pero sobre todo represento a un pantera negra, por el norte linda vista y la ribera, por el sur en Seú, vigente con actitud, todo collo ya lo sabe y lo saben hasta en Youtube, y tú no sabes que mi ciudad es bella. El oriente y la pasión de Cristo en Cerro de la Estrella, en el poniente caminar por Polanco de manera paulatina, tomarlo de rutina, lo capta tu retina, Chapultepec el parque urbano más grande de América Latina. Distrito, zona norte y zona federal estricto, barrio bravo por lo general convicto, Santa Marta zona lateral adicto, a mi hip hop y esa es la verdad. Soy ese poeta que la pesa ya regresa con destreza y sutileza, el rap es mi fortaleza, soy un César que se expresa sin ser fresa en zona rosa o la condesa, los extranjeros viven en la zona más hermosa, qué sorpresa. Esa parte es la que más me inquieta, pero mi ciudad es la más grande del planeta, y es neta, lo que un rapero escribe, distrito hip hop rap, así se vive, vive, haciendo planes si quieres dar un rol por acá, Bellas Artes Garibaldi, Auditorio Nacional, Polanco, El Ángel, espectacular, un pulque en los dinamos, hay que cotorrear un coffee en Coyoacán, no hay por qué negar, vengo a impresionar, con este mi distrito, en el que yo transito, mi barrio bendito, Zócalo y el Grito, bebemos cabritos, bebemos mojitos y nombramos la Red Bull, estoy inscrito, la ciudad de los palacios no es un mito, distrito, zona norte y zona federal estricto, barrio bravo por lo general convicto, Santa Marta zona lateral adicto, a mi hip hop y esa es la verdad, distrito, zona norte y zona federal estricto, barrio bravo por lo general convicto, Santa Marta zona lateral adicto, a mi hip hop y esa es la verdad, Llega el fin de semana y la fiesta es loca Antros, autos, chicas, alcohol y coca Disfruta mientras puedas que la vida es corta Y más se notan cuando las chicas escotan Las hormonas explotan, de noche todos van de gala Tuneamos las naves y llevamos pantallas Blindamos las trocas y no entran las balas Volamos en coche y no llevamos alas Otros se derrapan, los topes son rampas Si no sales de noche, no tienes alma Seis de la mañana, suena tu alarma La pregunta es, ¿cómo llegué a casa? Pasan las horas, los minutos, los segundos Vine a dejar huella en este mundo Abundo de norte a sur y no hay cansancio Yo le llamo la ciudad de los palacios Distrito, zona norte y zona federal, estricto Barrio Bravo por lo general, convicto Santa Marta, zona lateral, adicto A mi hip hop y esa es la verdad, distrito Zona norte y zona federal, estricto Barrio Bravo por lo general, convicto Santa Marta, zona lateral, adicto A mi hip hop y esa es la verdad Es el poeta La ciudad de los palacios D Inscripción,zetando con fuego ¡Gracias! ¡Gracias! D debates